¿No extrañas sacarte la mascarilla? Obviamente, ya vamos con... ya vamos con... A ver, sácate tu mascarilla. ¡No! Cholito, tenía su carita. Por fin ya hay tu debilidad, Tatito, ya sin mascarilla vamos a andar. Está bien, mamá linda. Pero eso, ¿quién ha ordenado? El gobierno, pues ya salió el decreto también. Pero a veces el gobierno decreta y después lo discreta, ¿no? ¿Tu señora te reconoció o no con mascarilla? Reciere, reciere, reciere. ¿Más tranquila trabajar sin mascarilla? Ah, sí, de ley. Para que el cliente entienda el precio de una, no hay que estar repitiendo. Ah, sí, mucho joder para que te preciezca. Viéndote bien a Tito, sigue poniendo tu mascarilla. Cada vez más peruanos celebran la noticia. El efecto socioemocional que va a tener el que nos retiremos la mascarilla es invalorable. En pocos minutos le diremos adiós a las mascarillas y nos reencontraremos cara a cara. Háganos un adelanto de lo que vamos a ver desde mañana. Bájese su mascarilla. Sácame tu mascarilla de allá. ¡No! ¡No, no, no, no! Hace una semana lo anticiparon. Hoy es una realidad. Para el uso de las mascarillas solamente va a ser obligatorio. En los vehículos, en los hospitales, uso obligado de su mascarilla. Hemos vivido 32 meses haciendo uso de la mascarilla. Y ha salido esta norma que además es congruente con la realidad en salud que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Considerando esta nueva disposición, salimos a la calle a confirmar que tan preparados estamos los peruanos para este regreso a la normalidad. Cholito, ¿qué haces con mascarilla si ya se acaba? ¡Por fin! ¿Qué haces? ¡Ya se acaba! ¡Fin del mundo! No, amigo, la mascarilla. Ya le decimos adiós desde unas horas. ¿Ya no vamos a andar con mascarilla? No, te vemos con calma, Cholito. No te... ¡Ay, está! ¡Ya ve nuestro cholo Cirilo! ¡Pues quién más! Si bien es cierto, muchos están alegres, debemos recordar que la medida es opcional. Y si queremos que resulte, se sugiere no descuidar lo aprendido en este largo tiempo pandémico. Pero sí, ya la responsabilidad queda en cada uno. Las personas que durante la pandemia fueron vulnerables, hoy siguen siendo vulnerables. Muy importante que las personas completen sus dosis de vacunación. Son tres dosis para tener las vacunas completas. Pero en los menores hemos alcanzado solo el 50% de la población objetivo y por eso es que nos queda como tarea llevar a los chicos para que puedan completar su vacunación. El Centro Comercial El Progreso de Las Malvinas ya se encuentra apto y presto para recibir a sus clientes y con ellos, aquellos rostros que tanto extrañaban. Ya saben que desde mañana está prohibido utilizar mascarilla. ¿Venos los requisitos o no? Porque es amplio o no. Claro, es amplio, claro, claro. Sí, sí. ¿Ven a transitar tranquilos y mascarillas? Tranquilos, sin mascarillas. ¿No extrañas sacarte la mascarilla? Obviamente, ya vamos. A ver, sácate tu mascarilla. ¡No! Cholito. Tenía su carita. Este país es charapa. ¿Eh? ¿De dónde eres? De Quito. ¡No te llego! ¡Ah, con razón! ¿Feliz de dejar la mascarilla o no? Sí, ya puedo respirar el aire, ajelulia. La mascarilla es como que incomoda mucho y a veces suele ser perjudicial porque no puede reconocer a la gente. ¿La calle, belleza de la gente, te saludaba? Pasaba con mi hermana y a veces ni la reconocía. Expertos de la belleza aseguran que la mujer peruana está lista para reencontrarse. ¿Y quién mejor que Carlos Cacho para guiarnos en esta ansiada etapa? Con el uso de la mascarilla se acentuó muchísimo el maquillaje de ojos, ¿no? Porque era lo que nos quedaba. Y yo creo que eso no se va a ir. Se le da mucha importancia a las cejas. ¿Por qué? Porque son las cejas las que tiene en nuestro rostro la expresión. Son las cejas las que dicen si estás exaltado, molesto, alegre. Que realmente el maquillaje de ojos es la que te hace el show. Si los ojos fueron el punto de atención, prepárese para volver a lucir su sonrisa. Pero ojo con estos tips muy a su estilo. Me hacen la misma pregunta, ¿no? Me queda el labial fuerte, me queda el labial claro, bueno, ¿cómo están esos dientes? ¿Te gusta la boca fuerte? Porque si no tienes una dentadura perfecta, ¿qué haces poniéndote el labial fuerte? La coyuntura nos reencontrará sin mascarillas este domingo por las votaciones. Y pese a no ser una obligación, mejor escuche la siguiente recomendación. Nosotros recomendamos que vayan con su mascarilla. ¿Por qué? Porque siendo obligatorio, muchas personas sintomáticas con alguna infección respiratoria van a acudir a estos centros de votación. Van a formar parte de largas colas, van a generar aglomeración. Empezó la cuenta regresiva. Acate con responsabilidad esta nueva oportunidad y juntos hagamos que el fin de la pandemia llegue ya. ¡Gracias!